A mi diosito me cuida, aunque salí malandro Al tiro y el fierro arriba, por la zona patrullando Si usted está buscando pleito, pues lo encuentra Traigo unos chavalos listos pa' la guerra Aquí no existe el miedo, aquí el miedo te enseña A sobrevivir con la punto cuarenta Me amarré el chaleco, me puse el rosario Todos mis lindajes son estos soldados de la calle Somos y en la calle andamos con puros demonios, con escapulario Dios si toma el weed y me susurra el diablo Si me la rifé, eso era lo necesario Porque estando abajo no te dan la mano Me sobran razones, soy bien desconfiado Rest in peace, para el que ya no esté Mamá reza por mí, aunque el niño se fue Humilde como me enseñó mi barrio y toda la gente que me miró crecer Otro día salí con mis soldados Quién sabe si a mi jefa la vuelva a ver Si ojos tienen que no me enfoquen al ver Si pies tienen no me alcancen al correr Que las balas rozan y nunca me den Bendiciones a mi gente donde estén A mi diosito me cuida Aunque salí malandro Tiro y el fierro arriba Por la zona patrullando Por la zona patrullando Si usted está buscando pleito, pues no encuentra Traigo unos chavalos listos pa' la guerra Aquí no existe el miedo, aquí el miedo te enseña A sobrevivir con la punto 40 Y un saludo pa' mi raza Ellos ya saben quiénes son Aquí reportándome porque yo no me olvido Desde Nayarit Costa West de Gangsters Y un saludo en especial pa' la raza de Houston Dallas San Antonio Austin El Paso LA San Diego San José Santa Monica Ahí quedó compas Jajajajajajajajaja